Hace falta decírtelo Pero las cosas se fueron enfriando Ya no es lo mismo Ya no hay palabras de amor Como tampoco el calor En los escasos besos No veo con que tú y yo podamos llegar Con nuestro amor más lejos Tenemos que separarnos Tomar un nuevo camino Y seguir cada quien con su vida Pues ya no tiene sentido Estar atados así Con un futuro incierto Prefiero partir Yo ya no puedo seguir Con un amor que ha muerto Se nos murió el amor Lo matamos con golpes de soberbia Hicimos pedazos Todas las bellas promesas Le dimos con todo Se nos murió el amor Lo acabamos ahogando en el silencio No tuvimos compasión en su momento Ahora ya se acabó Ahora ya se murió Este noble sentimiento Tenemos que separarnos Tomar un nuevo camino Todas las bellas promesas Todas las bellas promesas Le dimos con todo Se nos murió el amor Lo acabamos ahogando en el silencio No tuvimos compasión en su momento Ahora ya se acabó Ahora ya se acabó Ahora ya se murió Tan noble sentimiento Ya todo se terminó Solo nos queda el adiós Ya no perdamos el tiempo Hasta aquí que Dios te acompañe Que la suerte sea buena contigo Que encuentres lo que andas buscando Aunque amor lo tenías conmigo De tu mundo podrás separarme Más tu cuerpo es adicto del mío Morirás sin poder olvidarme Y aunque te amen Sentirás mucho frío Y me voy a aguantar Y no voy a llorar No, no voy a llorar No, no Tú no vas a escucharme llorando Te lo juro por Dios que me miras Y aunque sepas que te sigo amando Hazte cuenta que todo es mentira Hasta aquí te siguieron mis pasos Y aunque tanto te he amado en la vida De entregarle tu amor a otros brazos Mientras cura el tequila mi herida Que tú no podrás separarme Más tu cuerpo es adicto del mío Morirás sin poder olvidarme Y aunque te amen sentirás mucho frío Y me voy a aguantar Y no voy a llorar No, no voy a llorar No, no Tú no vas a escucharme llorando Te lo juro por Dios que me miras Y aunque sepas que te sigo amando Hazte cuenta que todo es mentira Hasta aquí te siguieron mis pasos Y aunque tanto te sigo amando Y aunque tanto te he amado en la vida De entregarle tu amor a otros brazos Mientras cura el tequila mi herida 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 Es un amor imposible Que estoy sintiendo Que estoy sintiendo por ti Porque te llevo en mi pecho Y no dejo de pensar en ti Es el amor anhelado Es el amor anhelado En mis fantasías Y en mi padecer Cuando deseo tu cuerpo Y tus caricias Y no puede ser Anhelado Anhelo tanto tu amor Y desesperado Me siento por ti Quiero sentir tu calor Y tu ni siquiera Te fijas en mi He intentado olvidarme Olvidarme De esta obsesión Que siento por ti Y he tratado de hablarte Pero es inútil Que te fijes en mi Anhelo tanto tu amor Y desesperado Me siento por ti Me siento por ti Quiero sentir tu calor Y tu ni siquiera Te fijas en mi Y tu ni siquiera Te fijas en mi Te pacifes en mi Delirme Tienes Que lo has pensado bien y por eso vuelves Porque te has dado cuenta que es a mí a quien quieres Que ya no sienta miedo, que nunca más dirás a Dios Que compararme te hizo ver que no hay nadie como yo ¿Qué te puedo decir? Aún no lo comprendo Ayúdame a entender por qué sigues creyendo Que muero por tenerte, que para mí eres la gloria No niego que llore al perderte, pero es historia No es tan fácil así como piensas mujer Regresar y sin más olvidar el ayer Si fue yo quien sufrió para olvidarte ¿Por qué piensas que quiero volver? No es tan fácil mujer, sábelo de una vez Como tú y yo también, un día te comparé Pero muy diferente a lo que te ha pasado A mí con ella me va muy bien ¿Qué te puedo decir? Aún no lo comprendo Ayúdame a entender por qué sigues creyendo Que muero por tenerte, que para mí eres la gloria No niego que lloré al perderte, que para mí eres la gloria No niego que lloré al perderte, pero es historia No es tan fácil así como piensas mujer Regresar y sin más olvidar el ayer Si fue yo quien sufrió para olvidarte ¿Por qué piensas que quiero volver? No es tan fácil mujer, sábelo de una vez Como tú y yo también, un día te comparé Pero muy diferente a lo que te ha pasado A mí con ella me va muy bien A mí con ella me va muy bien A mí con ella me va muy bien Y es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Y es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo tres de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Una amarga verdad Hoy me enseña la vida Ella la vida No la perderte Conормa la vida тогда Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Y lo voy a empezar Es la historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rincón ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Tengo un libro vacío Y no voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Una amarga verdad Tengo ganas de amar Tengo ganas de amar La primera vez que disfruté de tu sonrisa Loco ilusionado El corazón latió deprisa Tienes más belleza en tu mirar Hermosa niña Pero en tus adentro se quedó Alma de niña Alma de niña Yo te amé Te amé Alma de niña caprichosa Alma de niña Yo te quise dar Mi manastía es para tu rosa Alma de niña Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza Te hizo ser tan vanidosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Yo pensé que tú eras el final Para mi llanto No eres más que un verso De dolor Para mi canto Tanto que te amé Mas ya lo ves Fértil y la calma Ahora solo tengo un adiós Para tu alma Alma de niña Yo te amé Te amé Alma de niña Caprichosa Alma de niña Alma de niña Yo te quise dar Mi manantial Para tu rosa Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza Te hizo ser tan vanidosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Es otra cosa Creo que ya nos pasamos Ya nos metimos de más Son demasiadas llamadas No hay saldo en el celular Ya nos brincamos las trancas No nos cuidamos igual Ya nos vale que nos vean Andar en plena ciudad Mi novia amante Mi confidente Mi confidente Eres tu mi amor secreto Y también mi buena suerte Mi novia amante ¿Por qué esconderte Si me desprecian por años Y me lastiman frecuente Mi novia amante Perdona mi indecisión Si no hay reconciliación Sale a la luz De la gente Creo que ya nos pasamos Ya nos metimos de más Ya nos metimos de más Son demasiadas llamadas No hay saldo en el celular No hay saldo en el celular Ya nos brincamos las trancas No nos cuidamos igual No nos cuidamos igual Ya nos vale que nos vean Andar en plena ciudad Mi novia amante Mi confidente Eres tu mi amor secreto Mi novia amante Mi novia amante Mi novia amante ¿Por qué esconderte Si me desprecian por años Y me lastiman frecuente Mi novia amante Perdona mi indecisión Si no hay reconciliación Si no hay reconciliación Sale a la luz De la gente Mi novia amante Mi novia amante ¿Por qué esconderte Me enorme amante Que se me desprecian Dios Llorando de dolor, no por cobarde Escribo para ti esta canción Hay cosas que en la vida llegan tarde Se aprenden cuando ya no hay solución Yo te dejé Hoy tienes nuevo amor entre tus brazos Y ya no es para mí tu corazón Yo vago arrastrando mis fracasos Y pago mi maldad, y pago mi maldad Y mi traición Mis penas ya no pueden disiparse Se agrandan más al ver esta razón Que el río no regresa por su cáncer Y el llanto no remienda al corazón Yo te dejé Hoy tienes nuevo amor entre tus brazos Y ya no es para mí tu corazón Yo vago arrastrando mis fracasos Y pago mi maldad, y pago mi maldad Y mi traición Y ya no es para mí tu corazón No era mi intención No era mi intención Hacerte daño Todo pasó de repente No sé cuándo me sacaste No sé cuándo me sacaste de tu vida Pero saldrás ganando al fin Sé que después serás feliz Yo no te convenía No soy indispensable Te sobrarán amores Que de verdad te quieran Y te regalen flores No soy inolvidable Vas a probar Vas a probarlo pronto Siempre habrá quien te ame No como este tonto Que jamás te supo amar Esto no es nada personal Ni yo lo pude imaginar Ni yo lo pude imaginar Son cosas de la vida No soy indispensable Te sobrarán amores Te sobrarán amores Que de verdad te quieran Y te regalen flores No soy inolvidable No soy inolvidable Vas a probarlo pronto Siempre habrá quien te ame No como este tonto Que jamás te supo amar No como este tonto No como este tonto No como este tonto Que jamás te supo amar Con la sortija y las arras de cobre y ese ramito de flores del campo Pero aunque sea un casamiento de pobres voy a llevarte a la iglesia de blanco Ya levanté tu casita de adobes en donde tengo la siembra de trigo Junto del patio quedó un ojo de agua donde pasarme las tardes contigo No podía hacerte un castillo de mármol con rejas de oro y alfombras de sedar Pero tendrás un cariño sagrado aunque el cacal tenga pisos de tierra Tengo una jaula y un par de canarios y con el tiempo tendrás muchas cosas Y te dejé un rinconcito en el patio pa' que tus manos lo llenen de rosas Ya levanté tu casita de adobes en donde tengo la siembra de trigo Junto del patio quedó un ojo de agua donde pasarme las tardes contigo No podía hacerte un castillo de mármol con rejas de oro y alfombras de sedar Pero tendrás un cariño sagrado aunque el cacal tenga pisos de tierra No podía hacerte un cristal Que mi entierro se alegre Otro día en la mañana Con la aurora del sol Y no quiero mujeres Que amargaron mi vida Que amargaron mi amor Solo quiero canciones Que alegraron mi vida Que agrandaron mi amor Con un par de bebidas Mis canciones bonitas Quiero mi último adiós Por si acaso tú vuelves Solo quiero que sepas Que esta es mi decisión ¿Por qué no me quisiste? Y me hiciste llorar Porque me traicionaste Y me pagaste mal Un montón de razones En mis últimos días No me hicieron cambiar En lugar de caricias Me sobraron traiciones Que no puedo olvidar Por si acaso tú vuelves Solo quiero que sepas Que esta es mi decisión Que mi entierro se alegre Otro día en la mañana Otro día en la mañana Con la aurora del sol Y no quiero mujeres Que amargaron mi vida Que amargaron mi amor Solo quiero canciones Que alegrar Que alegraron mi vida Que agrandaron mi amor Con un par de bebidas Mis canciones bonitas Quiero mi último adiós Por si acaso tú vuelves Solo quiero que sepas Que esta es mi decisión Que esta es mi decisión Porque no me quisiste Y me hiciste llorar Porque me traicionaste Y me pagaste mal Un montón de razones En mis últimos días No me hicieron cambiar Y en lugar de caricias Me sobraron traiciones Que no puedo olvidar Por si acaso tú vuelves Solo quiero que sepas Que esta es mi decisión Si ando tomando No pienses que es por ti Si ando tomando Es porque a mí me gusta el vino Hago de cuenta Que no te conocí La prueba está En que nunca te he buscado No fue tan fácil Dejarte de querer Estuvo a punto De matarme la tristeza Llegué a tocar fondo Pero me levanté Y tu recuerdo Lo borré de mi cabeza No te deseo Te lo juro Ningún mal Que sea la vida Quien te cobre Lo que hiciste Porque engañar A un corazón Es lo más cruel Y sobre todo Si sabías Cuanto te quise Querer te fue Para mí La peor decisión Pero como saber Quien diablo Se atraviesa Pero por fin Ya te arranqué Del corazón Y ahora de puro gusto Ando tomando Esta cerveza No fue tan fácil Dejarte de querer Estuvo a punto De matarme la tristeza Llegué a tocar fondo Pero me levanté Y tu recuerdo Lo borré De mi cabeza No te deseo Te lo juro Ningún mal Que sea la vida Quien te cobre Lo que hiciste Porque engañar A un corazón Es lo más cruel Y sobre todo Si sabías Cuanto te quise Querer te fue Para mí La peor decisión Pero como poder Saber Quien diablo Se atraviesa Pero por fin Ya te arranqué Del corazón Y ahora de puro gusto Ando tomando Esta cerveza Y ahora de puro gusto No me obligues a perder la cabeza y hablar más de la cuenta Y si es que en verdad mi amistad todavía te interesa No me hables más de ella Porque entiende no son tus palabras sino tu insistencia Lo que me molesta No me obligues Yo comprendo te sientes feliz de tenerla contigo Y comparto esa felicidad pero entiende mi amigo Aunque ya yo terminamos Mucho antes de que tú llegaras me estás recordando Lo que vivimos Mejor cambia el tema antes que mis palabras te llenan Deja de hablar de sus besos Del placer de perderse en sus labios No olvides que aunque ya hace tiempo Yo también la tuve en mis brazos Deja de hablar de su cuerpo Ya no sigas que no te das cuenta Amigo por más que lo intentes Dudo que puedas contarme Algo nuevo de ella No me obligues No me obligues Yo comprendo te sientes feliz de tenerla contigo Y comparto esa felicidad pero entiende mi amigo Que aunque ya yo terminamos Mucho antes de que tú llegaras me estás recordando Lo que vivimos Mejor cambia el tema antes que mis palabras te llenan Deja de hablar de sus besos Del placer de perderse en sus labios No olvides que aunque ya hace tiempo Yo también la tuve en mis brazos Deja de hablar de su cuerpo Ya no sigas que no te das cuenta Amigo por más que lo intentes Dudo que puedas contarme Algo nuevo de ella Amigo por más que lo intentes No es que sea falta de amor Tú bien lo sabes Mi cuerpo se cansó De tus reproches Y yo busqué un escape Y eso es muy natural Porque ella había perdido Tu soporte No es que sea falta de amor No sé si entiendas Ahora que cada quien Tiene su espacio En el que puede hacer Lo que uno quiera Por eso es que mi amor Te estoy diciendo No es falta de amor Es una locura Que tú estés así Tan llena de dudas No puedes estar Aplastando el tiempo La vida se va Y nos va consumiendo No por mi traición Pierdas la razón Si hemos de seguir Perdóname en serio No es que sea falta de amor Calma, calma ese llanto Calma ese llanto Todo es por nuestro bien Yo te aseguro Y basta con mi cargo De conciencia Para entender que fui Todo un estúpido No es falta de amor Es una locura Que tú estés así Tan llena de dudas No puedes estar Aplastando el tiempo La vida se va Y nos va consumiendo No por mi traición Pierdas la razón Si hemos de seguir Perdóname en serio No por mi traición Yo te aseguro Yo te aseguro Yo te aseguro Mis tambores No por mi traición Que tú estés así Solo te aseguro Yo te aseguro Mientras que tú de mi vida eras dueña En cada beso te bebías mi alma Y de mi amor te llevaste todo Yo fui del juego perdedor ni modo Me fuiste haciendo de tu amor un esclavo Y encadenado pedía tus encantos Tanto te di de mi vida, tanto Que con las manos vacías me he quedado Y más y más te hubiera dado Porque amar como te amaba solo un loco Tú a mí me dabas de tu amor mi caja Yo de mi vida te entregaba todo Y sin embargo te adoraba Como si hubieras sido la única en el mundo En cada beso te entregaba el alma Y en cada lágrima gotas de mi orgullo Me fuiste haciendo de tu amor un esclavo Y encadenado pedía tus encantos Tanto te di de mi vida, tanto Que con las manos que con las manos vacías me he quedado Y más y más y más te hubiera dado Y más y más te hubiera dado En cada beso te entregaba el alma Y en cada lágrima gotas de mi orgullo Y más y más te hubiera dado El frío que hoy invade mi cama, no deja que me olvide de ti. No sé por qué no fue diferente, ni qué suerte, todo lo perdí. Y en el vacío del silencio, me pregunto dónde estás, si tu nuevo lecho es tibio, o si me extrañarás. Y concentro la mirada, en las horas del reloj, porque se quedaron fijas. No pretendo ser la víctima de esto, y acepto mi culpabilidad. No supe corregir mis defectos, y el tiempo no dejé escapar. Yo hoy me abrazo de mi almohada, intentando conseguir, una chispa de tu aroma, que has de haber dejado aquí. Y no hay nada, solo hay frío, en mi triste realidad. Estoy cansado de extrañarte, estoy cansado ya. Yo pude ser feliz a tu lado, mi orgullo me logró ganar. Mi esposa no me sirve de nada, porque ahora estoy, te lo juro estoy. Cansado de extrañarte, cansado de extrañarte. Hasta aquí pude aguantar, hasta aquí llegué contigo. Me cansado de extrañarte. Me cansé de soportar, tus caprichos y además, tu indiferencia conmigo. Mi deseo siempre fue, que a mi lado fueras muy feliz. Eso nunca lo logré, porque amarte solo fue, un sentimiento perdido. Qué lástima, porque todo el amor que te di lo tirabas al suelo. Esperaba que fueras mi cómplice y luz en mi cielo, y tu alma el refugio sagrado para nuestro amor. Qué lástima, pero a tiempo me pude dar cuenta que no me querías, porque pude apreciar el dolor que al final me darías. Hoy comprendo, no estaba contigo mi felicidad. Hoy comprendo, no estaba contigo mi felicidad. Muy feliz, eso nunca lo logré, porque amarte solo fue, un sentimiento perdido. Qué lástima, porque todo el amor que te di lo tirabas al suelo. Esperaba que fueras mi cómplice y luz en mi cielo. Y tu alma el refugio sagrado para nuestro amor. Qué lástima, pero a tiempo me pude dar cuenta que no me querías, porque pude apreciar el dolor que al final me darías. Hoy comprendo, no estaba contigo mi felicidad. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Qué lástima, qué lástima. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Qué lástima, qué lástima. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Cuidando el detalle de no hacerlo rutina Él que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón Que te amaba en verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Porque él no hace más que romper el sol Silencio de este amor que por ti estoy sintiendo, amor que quema por dentro Porque él solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soñó, el que te escribe canciones, soñó cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad Él soñó, quien te ha tocado el alma, soñó, porque él implora lo que siento por ti A diario me pregunta, que es lo que me ayudó para hacerte feliz Y yo te hago feliz Bueno, no es tarde, me tengo que ir, tú me comprendes, ¿no? Oye, pero, espera Música ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo Yo te haré feliz ¿Dónde vas chiquilla? Si es de noche ya Duérmete en mis brazos Mañana te irás Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Pero es que tú no me entiendes Me tengo que ir No es por falta de amor Discúlpame, pero te quiero tanto Música ¿Dónde vas chiquilla? ¿Dónde vas chiquilla? Y el sol ha salido Gracias a los dos ¿Dónde vas chiquilla? Si estás junto a mí Quédate conmigo Conmigo hasta el fin Yo te diré Que te quiero Que necesito tu amor Y te deseo tu cuerpo Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor algorithms 勉酯 Tus besos y tu sabor Tus besos y tu amor Tus besos y tu sabor Tus besos y tu sabor Te yêu Conmigo hasta el fin O sea, el ácido Con tu falso amor, destrozaste mi vida Acabaste mis sueños y mis ilusiones prendidas de amor Con tu falso amor, me dejaste llorando Me enseñaste bastante que de un cariño no hay que confiar Jamás confiaré en un falso amor, ya lo he decidido y así seguiré Pero lucharé para olvidarte, siempre mejor partiré Ya no me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré Con tu falso amor, siempre me titubeaste Siempre así me dejaste pensando y sufriendo mi tonta ilusión Con tu falso amor, se acabó mi confianza Se acabó la añoranza en mi vida y mi alma por tu desamor Jamás confiaré en un falso amor, ya lo he decidido y así seguiré Pero lucharé para olvidarte, siempre mejor partiré Ya no me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré Ya no me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré No me queda nada, solo tus mentiras que ya olvidaré Una madre soltera me dijo Para mi hijo seré padre y madre Voy a darle completa mi vida Lucharé porque nada le falte Así fueron pasando los años Y a aquel niño nada le faltaba Pues colmado de ropa y juguetes Con sacrificio siempre le llevaba Hasta el día que escuché aquel sollozo Me acerqué para ver quien lloraba Temblorosa, angustiada me dijo Le doy todo, más no logro nada Cuando empiezo en la escuela me fijo Que a los niños los mira muy tristes Y me preguntan ya casi llorando Y en silencio no sé qué decirle Donde está mi padre Dímelo mamá Donde está mi padre Así fueron pasando los años Y a aquel niño nada le faltaba Pues colmado de ropa y juguetes Con sacrificio siempre le llevaba Hasta el día que escuché aquel sollozo Me acerqué para ver quien lloraba Temblorosa, angustiada me dijo Le doy todo, más no logro nada Él se encierra en su cuarto, ya no abre La verdad no he podido contarle Desde adentro la misma pregunta Yo en silencio no sé qué explicarle Donde está mi padre Dímelo mamá Donde está mi padre Donde está mi padre Dímelo mamá ¿Dónde está mi padre? Mientras que tú de mi vida eras dueña En cada beso te bebías mi alma Y de mi amor te llevaste todo Yo fui del juego perdedor ni modo Me fuiste haciendo de tu amor un esclavo Y encadenado pedía tus encantos Tanto te di de mi vida tanto Que con las manos vacías me he quedado Y más y más te hubiera dado Porque amar como te amaba solo un loco Tú a mí me dabas de tu amor mi caja Yo de mi vida te entregaba todo Y sin embargo te adoraba Como si hubieras sido la única en el mundo En cada beso te entregaba el alma Y en cada lágrima gotas de mi orgullo Me fuiste haciendo de tu amor un esclavo Y encadenado pedía tus encantos Tanto te di de mi vida tanto Que con las manos vacías me he quedado Y más y más te hubiera dado Porque amar como te amaba solo un loco Tú a mí me dabas de tu amor mi cajas Yo de mi vida te entregaba todo Y sin embargo te adoraba Como si hubieras sido la única en el mundo En cada beso te entregaba el alma Y en cada lágrima gotas de mi orgullo Y en cada lágrima gotas de mi orgullo El frío que hoy invade mi cama No deja que me olvide de ti No sé por qué no fue diferente Y qué suerte todo lo perdí Y en el vacío del silencio Me pregunto dónde estás Si tu nuevo lecho es tibio O si me extrañarás Y concentro la mirada En las horas del reloj Porque se quedaron fijas Cuando dijiste adiós No pretendo ser la víctima de esto Y acepto mi culpabilidad No supe corregir mis defectos Y el tiempo Y el tiempo No dejes caer Yo hoy me abrazo de mi almohada Intentando conseguir Una quispa de tu aroma Que has de haber dejado aquí Y no hay nada Solo hay frío En mi triste realidad Estoy cansado de extrañarte Estoy cansado ya Yo pude ser feliz a tu lado Mi orgullo Mi orgullo me logró ganar Mi excusa no me sirve de nada Porque ahora estoy Te lo juro estoy Cansado de extrañarte Cansado de extrañarte Cansado de extrañarte Hasta aquí Pude aguantar Hasta aquí Llegué contigo Me cansé de soportar Tus caprichos Y además Tu indiferencia conmigo Mi deseo siempre fue Que a mi lado fueras muy feliz Eso nunca lo logré Porque amarte solo fue Un sentimiento perdido Qué lástima Porque todo el amor que te di Lo tirabas al suelo Esperaba que fueras mi cómplice Y luz en mi cielo Y tu alma el refugio sagrado Para nuestro amor Qué lástima Pero a tiempo Pero a tiempo me pude dar cuenta Que no me querías Porque pude apreciar el dolor Que al final te darías Hoy comprendo No estaba contigo Mi felicidad Mi deseo siempre fue Que a mi lado fueras muy feliz Eso nunca lo logré Porque amarte solo fue Un sentimiento perdido Qué lástima Porque todo el amor que te di Lo tirabas al suelo Esperaba que fueras mi cómplice Y luz en mi cielo Y tu alma el refugio sagrado Para nuestro amor Qué lástima Pero a tiempo me pude dar cuenta Que no me querías Porque pude apreciar el dolor Que al final me darías Hoy comprendo No estaba contigo Con mi felicidad Qué lástima 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 El que te dice cosas hermosas, algunas veces te da una rosa, cuidando el detalle de no hacerlo rutina. El que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar. Porque él, que te trata como siempre soñaste, a quien todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones, soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar. No es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad. Él soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo. Porque él, ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta, ¿qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz. Música Música Porque él, no hace más que romper el silencio, de este amor que por ti estoy sintiendo, amor que quema por dentro. Música Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Música 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 Bueno, de estarme, me tengo que ir, tú me comprendes, ¿no? Oye, pero, espera. Música 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 Yo te diré que te quiero, que necesito tu amor, y te deseo tu cuerpo, tus besos y amor. Música 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 Adiós Por si acaso Tú vuelves Solo quiero que sepas Que esta es mi decisión Porque no me quisiste Y me hiciste en llorar Porque me traicionaste Y me pagaste mal Un montón de razones En mis últimos días No me hicieron cambiar En lugar de caricias Me sobraron traiciones Que no puedo olvidar Por si acaso Tú vuelves Solo quiero que sepas Que esta es mi decisión Que mi entierro se alegre Otro día en la mañana Con la aurora del sol Y no quiero mujeres Que amargaron mi vida Que amargaron mi amor Solo quiero canciones Que alegraron mi vida Que adelantaron mi amor Con un par de bebidas Mis canciones bonitas Quiero mi último adiós Por si acaso Tú vuelves Solo quiero que sepas Que esta es mi decisión Porque no me quisiste Porque no me quisiste Y me hiciste en llorar Porque me traicionaste Y me pagaste mal Un montón de razones Un montón de razones En mis últimos días No me hicieron cambiar Y en lugar de caricias Me sobraron traiciones Que no puedo olvidar Por si acaso Por si acaso Tú vuelves Solo quiero que sepas Que esta es mi decisión Un montón de razones Si ando tomando No pienses que es por ti Si ando tomando Es porque a mí Me gusta el vino Hago de cuenta Que no te conocí La prueba está En que nunca te he buscado No fue tan fácil Dejarte de querer Estuvo a punto De matarme La tristeza La tristeza Llegué a tocar fondo Pero me levanté Y tu recuerdo Lo borré De mi cabeza No te deseo Te lo juro Ningún mal Que si es la vida Quien te cobre Lo que hiciste Porque engañar Porque engañar a un corazón Es lo más cruel Y sobre todo Si sabías Cuanto te quise Quererte fue para mí La peor decisión Pero como saber Quien diablo Se atraviesa Pero por fin Ya te arranqué Del corazón Y ahora de puro gusto Ando tomando Esta cerveza No fue tan fácil Dejarte de querer Estuvo a punto De matarme La tristeza Llegué a tocar fondo Pero me levanté Y tu recuerdo Lo borré De mi cabeza No te deseo Te lo juro Ningún mal Que si es la vida Quien te cobre Lo que hiciste Porque engañar A un corazón Es lo más cruel Y sobre todo Si sabías Cuanto te quise Quererte fue para mí La peor decisión Pero como poder saber Quien diablo Se atraviesa Pero por fin Ya te arranqué Del corazón Y ahora de puro gusto Ando tomando Esta cerveza Audio jungle 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!